Si yo de aquí me alejo No es porque así lo quiero Me llevará el destino Sin rumbo a navegar Pero jamás olvides Que en un rincón del mundo Llora en silencio un hombre Su desgraciado amor Llora en silencio un hombre Su desgraciado amor Llora mi corazón Llora qué triste Por el que aquí va dejando Lo más querido Como no he de llorar Tanto he sufrido Se arrancan a pedazos Mi pobre vida Y cuando esté muy lento De mí no hagas memoria No cuentes esa historia Pasada entre los dos Échalo todo al fuego Que si cenizas quedan Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor Estar al fuego Estar al fuego De nuestro viejo amor Gracias.